¿Cómo se les da? Ya me olvidé. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a la orita virtual a poner presentes. Esto es química orgánica 2. Paralelo 3 de semestre 21-21. Muy bien. Caterizador de silenata. Muy bien. Y ahora vamos a ver lo que es el caucho. Polímeros varios. Caucho natural. Pero no con mayúsculas pues tampoco. Caucho y caucho sintético. Ya. Uy. ¿Qué pasó? Se colgó L. Ahora. Ya están poniendo presente. Muy bien. Excelente. ¿Alguien? ¿Alguna almita de Dios que quiera dar lección? ¿O que quiera recuperar las lecciones anteriores? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Seguros? ¿Pueden levantar la manito? A ver. Ponenme los sintéticos desde aquí la presentación. Perfecto. Y llegamos hasta el de versículo de ayer. Nadie. 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 Una sola lección. Bueno, pues. Yo busco. Busco voluntarios. Bueno, no son tan voluntarios sino busco personas en mi lista que les podamos decir a ver ¿Qué se te quedó del día de ayer? Lección estiraria. Vamos a ver. ¿Qué les deparará el destino el día de hoy? Oh, hay muchos otros unos. A ver. Vamos a ver. Susana Maribel Cacoango 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 ¿Estás por aquí? Susana Maribel No, no está por aquí Susana Maribel Aquí otra Carol Lissette Corrales Santo Y que buenas tardes Sí Perfecto Carol Lissette Cuéntame ¿Qué ¿Qué te quedó ayer del catalizador de Ziegler y Nata? Me queda que era un mecanismo que se da por el crecimiento de la cadena y forma un enlace titanio Este también se da mediante una coordinación del metal con un monómero Ya Eso, sí A ver cuéntame más cosas ¿Qué más se te quedó? Ya también era en que varios ligantes se unen al titanio Ajá Estos forman un estéreo regular y además de esto pueden controlar bueno es tipo un control para los isotácticos o los indiotácticos Un control ¿A qué te refieres como un control? A ver explícate un poquito mejor O sea es la parte en la que es como que le dan la forma o es un proceso o algo así A ver vamos paso a paso Primero se da el enlace de este metal ¿Cuál era el metal que me decías que se unía al monómero en crecimiento? El titanio El titanio Perfecto Luego de esa etapa de que se une el titanio al monómero en crecimiento sucede algo ¿Qué sucede ahí Carol Lissette? A ver Ahí es cuando Incluso que tiene Es cuando el polémico A ver Sí Me puede repetir Inge por favor Ya Primero es correcto lo que me dijiste que tenemos el enlace del titanio al monómero en crecimiento ¿Verdad? A la cadena que se está creciendo Perfecto Y es en etapa de propagación Bien Luego de que se une el titanio ¿Verdad? El catalizador que lleva el titanio Sucede otra etapa más ¿Qué es? ¿Cómo se debe esa etapa? La etapa de coordinación Ya Cuéntame un poquito ¿Qué te acuerdas de la etapa de coordinación? En esta etapa de coordinación es cuando el metal se une con el monómero Ya mediante un enlace coordinado Ya Baja un enlace de carbono a titanio Exacto Muy bien Y es ahí lo que sucede algo adicional O sea para poder elegir si es que el polímero que se va a formar es isotáctico o sindiotáctico ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? ¿La forma de estereo regular? Sí claro o sea la consecuencia es la estereo regularidad pero ya me lo dijiste antes solo que quería complementar la idea ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta de esos y junto con el titanio para poder hablar de el tipo de polímero que se va a formar Ya lo dijiste antes Los sustituyentes Ajá los sustituyentes Los gigantes Exacto Vale Muy bien Bueno Una buena lección ¿De qué más hablamos ayer? ¿Te acuerdas Carol Lizette? Sí también habíamos hablado de los polietilenos que eran obtenidos a través de la catálisis de cingranata y lo cual también es lineal El catalizador ¿La diferencia entre un polipropileno y un polip polietileno? Ya que el polietileno es altamente ramificado y el polipropeno no lo es Depende de cómo tengas el polietileno ¿no? Depende de cómo lo tengas ¿Cuánto tienes un polietileno ramificado y cuánto tienes un polietileno lineal? El polietileno lineal es cuando hay una densidad más alta y mayor resistencia a la atracción y dureza del polímero ¿Con qué mecanismo obtienes el lineal y con qué mecanismo obtienes el ramificado del polietileno? El polipropeno es con ¿Perdón? El polietileno El polietileno es lineal ¿Y con qué mecanismo lo obtienes lineal y con cuál lo obtienes ramificado? Ya El polietileno lineal es con sigler y natal y el ramificado es por vía de radicales libres Bien ¿Qué problema causa que el polímero sea ramificado? Bueno no qué problema sino qué características adquiere cuando es ramificado El problema es que cuando es ramificado se van en forma desordenada es decir se van formando de una forma no 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 lineal No sé cómo explicar de una forma Ajá Busca busca las palabras O sea no sé si usted había dicho que hacen lo que le da la gana más o menos por así decir Sí cuando lo haces por radicales no va creciendo la cadena de manera lineal y no son los esferos los polímeros sino son hilos pero van siendo lineales cuando son radicales pues los radicales libres hacen lo que le dan la gana pero bueno eso es en la formación del polímero y eso qué propiedades físicas ya a nivel macromolecular le imprime al polímero cuando lo tiene ramificado O sea qué pasa con tener un polímero ramificado versus tener un polímero lineal Ahí no sería en su estructura cristalina o no Un polímero lineal tiene estructura cristalina y un polímero ramificado no tiene estructura cristalina si no Y eso ya ¿Qué problemas hay con el polímero? Listo Tengo un polímero cuya estructura no es cristalina y eso qué te dice a ti ya físicamente o sea viéndole ya no tanto a nivel molecular sino ya a nivel de macromolécula o sea y a verle así qué pasa con que sea con que no sea cristalina Que es menos resistente Sí perfecto distintas propiedades mecánicas distinta densidad y etc ¿no? Ya muy bien A ver muy bien una vez ya está perfecto gracias gracias Carol Lizette ya recuperaste la nota que tenías muy bien muy bien yo creo que ya estamos suficiente no voluntarios no avanzamos mucho tampoco ayer hablemos hablemos de este otro polímero sí caucho esto seguro que la palabra caucho les viene o sea les trae ideas ideas a la cabeza ¿no es cierto? no es extraño y esto sale incluso en algunas películas en algunas revistas los famosos árboles de caucho de que se coge el arbolito le hace una como corte a nivel de su corteza se coloca un dispositivo que va recogiendo este este polímero ¿no es cierto? este como no sé si llamarle resina o este producto natural que sale al cortar la corteza de nada déjame molécula ¿de acuerdo? estoy en la duda ¿de acuerdo? a ver ¿qué es interesante del caucho natural? primero de que es un polímero insaturado entonces claro tú ves los dobles enlaces ahí en la en la molécula y claro dices si veo dobles enlaces en una molécula pues esto tiene muy buena pinta para eh decir de que estamos en en presencia de una posible molécula que se puede polimerizar ¿de acuerdo? ¿sí? porque los dobles enlaces pues recuerda que son una de las bases para poder hacer polímeros son moléculas con dobles enlaces por polimerización cationica o aniónica o por radicales libres puedes hacer polímero ¿de acuerdo? el el caucho natural pues con calor pues lo puedes separar lo puedes dividir lo puedes encontrar o el componente principal constituyente del caucho natural es este isopreno que tú le ves ahí el 2-metil 1,3-butadiena ¿de acuerdo? eh aquí eh les gusta mucho a los químicos orgánicos eh pues clasificar a las moléculas o darles nombres a las partes de las moléculas y es así de que eh el carbono número uno es el es el la cabeza mientras que el carbono número cuatro es el la cola de este isopreno del 2-metil 1,3-butadieno ¿sí? entonces las moléculas se pueden dar cabeza-cola 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 o cabeza-cabeza y así o en cola-cola ¿vale? entonces ¿qué es lo que cambiaría? si es que se unen cabeza con cabeza cabeza con cabeza pues la posición en la cual va a estar el R ¿sí? este radical R en las diapositivas anteriores este radical R nosotros le habíamos puesto de colores si recuerdas esta diapositiva esta pelotita roja que está ahí puede ser un grupo funcional como puede ser otro grupo de carbono otro radical y es ahí que en el isopreno tú dices ah mira esta es la bolita esa roja que me decía antes el ingeniero recuerda recuerda de que ahí tienes pues la la base para poder decir después lo que es la estereoisomería todos si es que son isotácticas atácticos atácticos sindiotácticos depende de donde estén esos estereocentros el estereocentro propiamente dicho es el carbono que lleva el radical ¿sí? ese sería el estereocentro ¿vale? el radical es lo que está marcado en color rojo pero el estereocentro como tal es el carbono que va aportando ese radical entonces si vemos nuevamente la molécula del isopreno ¿sí? pues aquí está el estereocentro el carbono dos vendría a ser el estereocentro del isopreno ¿de acuerdo? porque es ahí donde está el radical que en este caso es un metil ¿vale? bien datos interesantes de lo que es el caucho ya en la actualidad prácticamente no se utiliza caucho natural sino básicamente se hace pues en caucho sintético ¿de acuerdo? entonces si tú le ves a la molécula principal del caucho natural bueno caucho natural o sea ese líquido que sale de los árboles de caucho si bien contiene la molécula isoprena el isopreno que te estoy marcando aquí dos metil uno coma tres ¿no? ¿sí? tiene otros componentes que básicamente son grasas y también proteínas o sea toda la parte natural en distintas concentraciones vas a tener moléculas como esta en carbohidratos y proteínas así lo puedes reconocer ¿sí? entonces ¿por qué empiezo con esto del caucho? porque gracias al catalizador de cilerinata pues se obtiene algo conocido como el caucho sintético ¿sí? entonces fíjate obtener moléculas de isopreno obtener moléculas de isopreno pues no es un problema en el punto de vista del petróleo ¿sí? obtener moléculas de isopreno no es un no es un no es un problema si partes de compuestos del petróleo ¿sí? entonces si tú tomas del isopreno que parte del catalizador de cilerinata y lo juntas con el catalizador de cilerinata pues vas a tener algo conocido como el caucho sintético ¿sí? y todas las uniones son cabeza y cola cabeza y cola cabeza y cola y cabeza y cola ¿sí? a tal forma que fíjate si ya le vemos así al 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 caucho sintético obtenido con cilerinata ves que están aquí todos los sustituyentes de R todos en el mismo lado ¿qué me dirías? esto es un polímero atáctico sindiotáctico isotáctico ¿qué sería este polímero? aquí está la cadena ¿no? la cadena la cadena la cadena la cadena la cadena aquí tienes pues los radicales ¿qué me dirías? este es un polímero atáctico sindiotáctico o isotáctico según la la vista que tienes ahí ¿qué me dices tú? atáctico isotáctico o sindiotáctico ¿cuál de estas tres clasificaciones se compara mejor se compara mejor con este isopreno que lo tienes aquí ¿dónde estás el isopreno? sería isotáctico sí no es cierto isotáctico correcto porque todos los radicales están pues en el mismo tienen igual configuración ¿de acuerdo? y esto solo lo logras como te como te lo he dicho varias veces gracias al catalizador de cilinata otra cosa que tú no sé si es que eres observador o capaz que te que te que te llamó la atención fíjate que este libro que es diferente a la fuente anterior de la otra presentación nos pone aquí un complejo titanio-aluminio si ves ¿no? estamos del titanio con los cuatro cloros y un complejo titanio-aluminio como catalizador de cilinata ¿sí? y pues no nos dan los radicales que están aquí los aluminios porque esa es parte del secreto ya en la cima de la empresa que utiliza este 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 catalizador ¿sí? pero es exactamente la misma función ¿no? el titanio-aluminio te permite ir orientando hacia dónde vas a tener pues los radicales o sea estas pelotitas rojas unidas a la cadera de tu a la cadera principal del polímero ¿sí? entonces ese es el caucho sintético el que lo conocemos hasta la actualidad ¿vale? para ahondar un poco de lo que es el tema de los cauchos ¿verdad? el peso molecular está por sobre un millón más o menos es más de un millón de peso molecular más de un millón de Dalton en peso molecular ¿sí? más o menos te pone que tienes 15.000 monómeros de isopreno por cada molécula de caucho natural 15.000 monómeros y aquí viene la diferencia entre el natural y el sintético ¿no? mira ambos tanto natural y sintético tendrían el isopreno polimerizado ¿sí? el con el catarizor sigue la inatasis que lo hacen en el laboratorio sino se hace de manera natural ¿qué no diferencia al caucho sintético de el del 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 natural que el natural pues ya te digo tienes estas trazas ¿no? de proteínas grasas agua y materia inorgánica mientras que el sintético no tiene nada absolutamente nada ni de proteínas de grasas nada no tiene absolutamente nada ¿de acuerdo? entonces es por esto estas concentraciones de las de estas proteínas grasas y agua que los primeros cauchos naturales eran pegajosos y eran malolientes ¿sí? o sea porque claro se van se van deteriorando las las proteínas se van deteriorando los azúcares las lípidos las grasas que tienen ahí entonces claro olían mal ¿de acuerdo? y pues eran totalmente termoplásticos ¿de acuerdo? porque se ablandaban en climas fríos y se endurecían o sea se endurecían en el frío y se ablandaban en el calor ¿de acuerdo? o sea era todo un desafío trabajar con el caucho natural pero bueno por mucho por mucho tiempo ¿no es cierto? pues se trabajó así o sea se cortaban los árboles se plantaban y se cortaban árboles y de ahí salía el cauchito natural ¿sí? entonces se hubieran escuchado ustedes del proceso de vulcanización el proceso de vulcanización es patentado en el año de 1837 por el señor Charles Gugier de aquí el nombre de las llantas que se venden hasta ahora ¿no? aquí en la parte inferior de la diapositiva les he puesto la patente la patente 240 del señor Gugier ¿de acuerdo? y ahí te pongo lectura de la patente 240 del señor Gugier sería interesante necesario de que pues le des una lectura a la patente para que veas lo que se declaraba en las patentes de la de la pues de de inicio no, esto es mitad casi mitad del siglo XIX ¿de acuerdo? es interesante está por demás decir de que la la vulcanización de Gugier fue descubierta por una casualidad ¿sí? una casualidad que en ese instante no se entendía muy bien por qué pues se vuelve se vuelve ¿cómo es esto? el líquido el caucho cuando se lo vulcaniza ¿sí? ahora se lo entiende mejor entonces lo que hace la vulcanización con estos átomos de azufre que se colocan ahí en la mezcla de los polímeros es causar algo conocido como reticulación en inglés llamado crosslink ¿sí? mira y te lo dice aquí claramente ¿no? en color azul tienes tú las cadenas de tu polímero y cuando se entrecruzan cuando se entrecruzan o cuando se juntan o sí cuando se entrecruzan las cadenas del polímero decimos de que esto está reticulado ¿de acuerdo? esto no es una ramificación como tal sino simplemente es un entrecruzamiento entre cadenas del polímero ¿vale? eso es tener un crosslink en los polímeros no es ramificación sino se van entrecruzando entre sí las cadenas del polímero ¿sí? entonces con la organización del Gugier ¿qué fue lo que hizo él? ¿no? si tú ves aquí aquí tienes las cadenas del polímero ¿no? fíjate que está dibujado un polímero este no es isotáctico ¿sí? este es tiene otra configuración si tú le ves aquí están las cadenas principales mira te las estoy pintando en azul cadena principal aquí tienes otra cadena ahí aquí tienes otra cadena principal del polímero y si tú eres observador aquí están los eres ¿le ves? estas como las pelotitas rojas ¿qué tipo de polímero sería esto? isotáctico atáctico o sindiotáctico que tienes una arriba y otra abajo una arriba y otra abajo ¿qué sería? ¿a cuál? ¿a cuál? ¿cuál? no escuché sindiotáctico esto sería un sindiotáctico correcto porque los estereocentros están alternados perfecto ¿sí? entonces ¿qué es lo que hace la vulcanización? aquí tienes tú el isopreno polimerizado llamado caucho le agregas azufre flor de azufre el azufre de color amarillo como tal ¿verdad? y pues se forman estos enlaces de azufre fíjate ¿sí ves? se forman estos como enlaces de sulfuros se empiezan a entrecruzar se empiezan a juntar entre sí las las cadenas del caucho y eso le da rigidez y eso le da rigidez eso le da pues ya no es tan moldeable ya no es termoplástico como cuando no tienes el proceso de la vulcanización ¿de acuerdo? entonces claro Goodyear tenía tenía pues caucho natural el cual ya te digo tenía estos problemas ¿no? se ablandaba en climas cálidos y se endurecía en el frío imagínate tratar de hacer ahora para nosotros es muy normal ver los neumáticos de los autos ¿verdad? y que van duritos imagínate cuando esto hacían con el primer caucho que pues cuando se trataba de fabricar este componente en frío estaba duro pero medio se calentaba es decir cambiabas de clima y se reblandecía y ya no servía entonces claro fue genial cuando Goodyear por casualidad y así lo pone en su patente por eso les pido que le den una lectura a la patente son una página de la patente de Goodyear ¿dónde está la patente de Goodyear, profe? tengo que buscar en internet no, no tienes que buscar en internet tienes que ir al curso de química orgánica en materiales de clase está la patente de Goodyear y leerla dale una lectura para que veas lo interesante que es pero bueno la vulcanización es esto formar entrecruzamientos con átomos de azufre entre las cadenas del isopreno polimerizado eso es todo eso es básicamente la vulcanización ¿ok? bien aparece también en nuestro dialecto ¿no es cierto? o sea ¿se puede hacer caucho sintético? sí tomando el isopreno ¿verdad? y y y y polimerizarle con catalizador de silenio de nata sí, claro por supuesto se puede hacer ¿de acuerdo? pero también hay algo conocido como caucho sintético y el nombre SBR ¿sí? y esto es fundamentalmente utilizado en lo que son las llantas actuales o en Neolite que es bueno es la marca ¿de acuerdo? el SBR entonces aquí tienes copolímeros es decir mezclas varios polímeros mezclas varios polímeros en los cuales para llegar a este caucho sintético como tal tienes un 25% de estireno y un 75% del 1,3 butadieno ¿sí? el SBR y le das a reaccionar por radicales libres ¿sí? entonces tienes dos monómeros con dobles enlaces ¿no es cierto? por eso porque aquí le pones radical libre ¿verdad? podrías también hacerlo esto por polimerización cateónica ¿sí? y se empiezan a juntar entre sí los monómeros se empiezan a juntar entre sí los monómeros llegando a tener pues unidades combinadas de estos de estos monómeros para tener el polímero es ahí cuando tienes copolímeros ¿cuándo? cuando para formar tu polímero pues juntas dos o más monómeros que son diferentes entre sí y es ahí donde les aparece a ustedes más terminología de los famosos copolímeros de los polímeros tenemos homopolímero y copolímero por ejemplo poliestireno que hablamos hace varias clases atrás sería un homopolímero polietireno y poliestireno polipropileno polietileno poliestireno son todos homopolímeros ¿sí? porque es el mismo monómero que se repite en miles de unidades ¿de acuerdo? pero por ejemplo el SBR que también lo estamos poniendo ¿sí? ya es un copolímero ¿por qué? porque tienes varios monómeros que se van juntando entre sí ¿vale? entonces fíjate los copolímeros pueden ser lineales esto lo puedes utilizar lo puedes crear con cigirinata el polietileno por ejemplo de alta densidad es necesariamente lineal un homopolímero también los tienes ramificados que los tienes aquí ¿sí? esto es sobre el mismo etileno pero hacerlo con radicales libres o puedes tener homopolímeros que están entrecruzados con el cross-linked ¿no? un ejemplo te lo acabo de dar con el isopreno polimerizado y puesto la flor de azufre y calentado ¿verdad? que se forman esos entrecruzamientos ¿vale? pero siguen siendo homopolímeros o sea depende del tipo de cuántos monómeros participa para decir para decir si es que es homo o un copolímero ¿sí? en el caso de los copolímeros como tú ves chuta es una posibilidad infinita de acción ¿por qué? porque claro los científicos deberían preguntar ok ¿cómo se organizan entonces A con B? si tengo dos monómeros que son diferentes ¿verdad? ambos en este ejemplo tienen dobles enlaces ¿cómo se pueden llegar a juntar los monómeros? ¿de acuerdo? entonces las posibilidades son infinitas ¿sí? las posibilidades son infinitas puedes tener copolímeros con los monómeros aislados que digo alternados A B A B A B A B A B A B o puedes tenerlos completamente aleatorios completamente randómicos o pues lo que son en forma de bloques como tal ¿sí? la palabra graph no me acuerdo graph ¿qué significa? permita ahorita no me acuerdo déjame ponerle aquí el productor en el teléfono graph ¿lo que debe ser esto? veamos ¿cuál te interesa? injerto sí graph injerto en donde en una en una en una cadena de A pues tienes varias branches varias ramas de B ¿sí? aquí las posibilidades son infinitas o sea si solo te centras en el análisis de tengo dos letras ¿cómo combino miles de veces esas dos letras? te puedes volver completamente loco ¿de acuerdo? entonces los químicos ingenieros químicos y químicos puros llamémosle aquí los los ingenieros químicos ¿sí? dijeron bueno a ver a ver a ver ¿cómo podemos clasificar esto no es cierto y poder sacar una conclusión de cómo se va a formar el polímero cuando yo tengo dos monómeros A B A B A B A B A B entonces lo que dijeron es bueno miramos lo que son velocidades de reacción esto de las velocidades de reacción pues depende ¿no es cierto? si quieres tener un heteropolímero o sea combinado de los dos polímeros de manera alternada es decir siempre que se repita A B A B A B A B A B A B A B etcétera hay que buscar que las velocidades de reacción de A y B sean muy diferentes ¿no? sean diferentes a tal forma de que por ejemplo A reacciona con B pero no con A y a su vez B reacciona con A y no con B ¿sí? cuando yo pongo aquí estos valores de velocidades de reacción ¿sí? me estoy refiriendo a las velocidades de reacción totales ¿sí? en donde tú analizas el cambio de la masa de A en función del el tiempo esto de aquí es de R A mayúsculas ¿no? entonces tú lo que vas viendo en tu reactor todo en tu sistema es cómo va cambiando en el tiempo la concentración del polímero A si es que este desaparece más rápido que el B pues tienes ahí las 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 diferencias ¿no? pero la clara es que el A no reacciona con el B o que el B no reacciona con el A si quieres un caso totalmente aleatorio totalmente aleatorio la reactividad de los polímeros de los monómeros tienen que ser bastante similares y ahí vas a tener pues una cosa loca por completo o sea mezclado todo solo y un caso 3 aquel en el cual la velocidad de A es muy muy superior a la velocidad de reacción de B ¿sí? entonces vas a tener formados polímeros como bloques ¿sí? todo A y después todo B o sea se va primero a reaccionar el que tiene mayor velocidad de reacción y se prefieren utilizar polimerizaciones aniónicas es decir con carbaniones para poder hacer esto ¿sí? entonces ya te digo lo que me da en los químicos es la velocidad total de reacción ¿cuánta más entró de monómero? ¿de A? o puede ser bueno es negativo ¿no? que va a ir bajando y menos la masa que entra de B por el tiempo a tu reactor y etcétera ¿sí? entonces eso ya les digo nos aparece en varias palabras adicionales que pueden ser homopolímeros o heteropolímeros y los heteropolímeros participan dos o más monómeros que son diferentes entre sí la misión de ustedes químicos si están en laboratorios si están en desarrollo de productos etcétera es determinar calcular establecer la velocidad de la reacción y la velocidad de la reacción al ser RA mayúscula la nomenclatura ¿sí? se mide de esta manera ¿cómo va cambiando la masa de A en función del tiempo? es decir sacas una tablita ¿verdad? donde te pones aquí la masa de la sustancia A versus el tiempo que esta va a permanecer ahí en tu en tu reactor ¿no? y vas registrando ese tiempo y vas midiendo ¿verdad? ¿qué cantidad de A te va quedando? y de ahí pues es cuestión de hacer una derivación numérica calcular el de D A M dividido para el de T en signo negativo y ya podrías de eso llevarlo a un gráfico y así ya te enteras y dices ¡ah! esta velocidad es más que el otro ¡m! qué interesante esta será una velocidad de primer orden de segundo orden y en base de esa velocidad es lo que tú vas a diseñar tu reactor ¿no? acuérdate que para diseñar un reactor necesitas estiquimetría necesitas cinética y operaciones que digo y aprobar ingeniería de la vacina perdón ya ventajas y desventajas de tener un homopolímero de tener un heteropolímero depende en qué vayas de usar el plástico ¿no? pero por ejemplo una ventaja es la funcionalidad del homopolímero la mayoría de los polímeros que ustedes ven pues son bastante bastante funcionales en varios campos y les había hablado de esto de esto el día de ayer ¿no? de que pues los polímeros es del mismo polímero pero cambió la temperatura o se puso en el sistema de polimerización una sustancia que después se va a desprender o se lo hizo por radicales libres o por polimerización cationica vas a tener resultados que son digamos de fácil manejo pongámosle así ¿verdad? ya casos comunes de lo que son copolímeros para obtener los injertos los tienes aquí ¿no? en el 1,2 butorieno más del radical y más de un estireno ¿de acuerdo? entonces logramos insertar un estireno dentro de las cadenas de polibutadiena y tú dirás y eso profe pero ¿de qué sirve eso? pues yo veo ahí las moléculas la E el fenil y digo ¿y esto? ¿de qué me sirve a mí? nunca voy a ir a una tida a pedir que me venda esto o sea no aquí esto es formado un injerto ¿no? cuando le incluyes este radical del estireno al sistema al sistema de reacción o sea se podría pensar de que puedes formar el polímero que tú quieras pero no solo es unir A con B A con B o en forma aleatoria A y B o tener caminos de A y después ramificaciones de B todo eso se traduce en lo que son propiedades físicas chicos los polímeros tienen su razón de ser por las propiedades físicas resistencia mecánica en algunos casos resistencia al calor resistencia a la fricción capacidad de coloración etcétera etcétera ¿no? de conservar alimentos es que estamos hablando de los empaques de los empaques empasados envasados en al vacío los empaques al vacío te permite conservar alimentos todo el mundo que tenemos es gracias a estos polímeros ¿sí? entonces más más ideas copolímeros estereo regularidad ¿verdad? aquí tienes ¿dónde están las palabras? aquí ya se me perdieron las palabras aquí no acá tampoco tampoco aquí no aquí no aquí tampoco bueno ya y aquí pues vas injertando el polestileno tienes distintas propiedades físicas que es lo que es interesante ¿no? habremos hasta aquí lo que es polimerización chicos por crecimiento de cadena ¿vale? hasta aquí lo que es polimerización por crecimiento de cadena todo lo que es chain growth polymerization ¿de qué polímeros hemos hablado? caucho sintético hemos hablado de polietileno polipropileno poliestireno ¿se me escapa algún ejemplo? creo que no no de todo lo que es chain growth ahora pasamos a hacer step growth polimerization ¿sí? y en esto del step growth del polímero por crecimiento hemos hablado de los mecanismos radicales libres de polimerización cationica polimerización aniónica y hemos introducido los conceptos de estereo regularidad atáctico sintiotáctico isotáctico el tema de la temperatura de transición vitria que por debajo de la temperatura de transición vitria pues tiende a ser cristalino polímero cristalino polímero amorfo y creo que ya con eso lo tenemos ¿no? entonces entre la step growth polimerization estos son siempre vas a tener pues dos monómeros siempre vas a tener dos monómeros para hacer step growth polimerización evidentemente como la otra reacción de polimerización pues se van uniendo entre sí los monómeros o sea reacción entre ellos no hay nada raro ahí entre las dos formas la idea es que cada uno de estos monómeros tenga grupos orgánicos funcionales disfuncionales ¿a qué quiere a qué se refiere este autor con la palabra disfuncional? se refiere a que de por sí solos esos dos monómeros no pueden polimerizarse para llegar a tener polímeros por eso no son funcionales o sea no tienen dobles enlaces por decirte un ejemplo bueno entonces si tú mezclas alcoholes como monómero A y ácidos carboxílicos como monómero B vas a tener algo llamado un poliéster todos los poliésteres son iguales la respuesta es no porque va a depender de la cadena R que les acompañe los monómeros aquí está como facilito decir A reacciona A con A o por otro lado reacciona B con B y dices ya pues genial o sea un tantano pero les puedes reaccionar A con A B con B B con B B con A etcétera pero en lo que es la step group polymerization vas perdiendo esas las moléculas pequeñas que salió incluso en la en la lección de que se les dice a los compañeros entonces como es esto del crecimiento escalonado pues hay que recordar aquí bastante de la de la química orgánica de la doctora Vicky es decir cómo se forma un éster si pues yo yo hago reaccionar un alcohol con un diácido o un dión con un diácido pierdo una molécula de agua aquí tengo un éster ¿verdad? ¿sí? entonces fíjate qué posibilidades yo tengo aquí pues ya tengo el primer éster ¿qué pasa? si es que esta otra parte del ácido reacciona con otra molécula del alcohol pues tienes un diéster diol o qué pasa si es que esta parte reacciona consigo misma pues tienes un diéster diácido mira el alcohol de acá ¿qué pasa si es que esta reacciona con la parte ácida del monúmero o sea de este de aquí tienes un triéster ácido alcohol son todas esas posibilidades ¿no? como por ejemplo y todos son distintos polímeros por supuesto pero recuerda que en este caso vas a tener distintas propiedades físicas siempre que pienses en esto de las de los polímeros y el combinar varios monómeros para llegar a tenerlos pues no te olvides que las propiedades físicas son las que van a son las que van a mandar ¿no? o sea son las que van a a decir este polímero es el que sirve para el propósito que yo estoy buscando o este polímero no es el que sirve para el propósito que yo estoy buscando aquí si bien todo lo que nosotros vamos estudiando de lo que son polímeros todo esto lo vemos a nivel molecular y vemos las moléculas y vemos los grupos funcionales ah mira que bonito como reacciona el alcohol con el ácido y se me fueron poliésteres pues recuerda que otra parte de la de esto de los polímeros es obtener el polímero y verle cómo se comporta físicamente es decir o sea a ver hagámosle tratémosle de hacer botella no es cierto veámosle tratemos de ver qué grado de polimerización es decir cuánto dejamos avanzar la reacción de polimerización para ver qué temperatura de transición vitre obtenemos ah utilizamos sigler y nata perfecto entonces hagámosle sintiotáctico o isotáctico o atáctico completamente al polímero y eso tratémosle de traducir en tapas de botellas o en botellas como tal en cuerpos de celulares en equipos de limpieza o sea en fosforera entonces ese polímero va a ser el preferido por la industria ¿no? ¿por qué cuando a qué me refiero? porque cumple con las características de propiedades físicas propiedades químicas hay polímeros que te dejan pasar moléculas de oxígeno y otros no o que te dejan pasar solo las moléculas del CO2 y otros no etcétera todos los polímeros que hemos estudiado hasta el momento cualquiera de ellos imagínate tomo el ejemplo caucho por ejemplo todos decimos ah mira a nivel molecular que interesante que bonito como se hace el entrecruzamiento o si yo me voy a qué sé yo a dónde están los otros que vimos polietileno poliestileno ¿dónde estás? ya aquí por ejemplo hablamos de polietileno se puede describir la fórmula y dices pero qué interesante cómo es que este llega a tener alta densidad baja densidad etcétera es por las propiedades físicas que va exhibiendo entonces eso es lo importante chicos entender la química de que un alcohol con un ácido van a formar este es decir pero si estás en el desarrollo de un polímero pues te encontrarás con que mezclas dos y puedes tener distintas propiedades físicas y dices no este polímero no funciona este otro polímero si funciona y es así que si tú te vas a buscar en las bases de datos de patentes hay varios polímeros patentados para por ejemplo hacer las cubiertas de los alimentos estas como láminas de plástico con los cuales te empacan la carne por ejemplo y pues que están empacadas al vacío en atmósfera inerte no significa de que por dentro está el gas inerte no permite la entrada del oxígeno y de eso se encarga el polímero entonces dentro de esto del crecimiento escalonado y pues los más famosos llamémosle así no es cierto es el PET que es un poliéster dentro del ácido teleftárico y el bieletilenglicol polietilente neftarato que le debes haber escuchado ¿cuáles son los monómeros? etilenglicol que es un alcohol con dos OH que aquí le ves fíjate aquí está la la molécula del etilenglicol o sea el residuo de la molécula del etilenglicol que lo tienes aquí y el ácido me faltó una tilde el ácido teleftálico que está acá ¿verdad? y pues y esto es lo que tú conoces como PET como como botella de plástico como tal ¿no? entonces tú dirás oiga profe pero ¿cómo se inventaron entonces el PET? o sea ¿cómo se les prendió el foco a los químicos para llegar a mezclar el ácido teleftálico con el etilenglicol y tener una cosa tan bondadosa como esto que si yo cojo este polímero le pongo en otra temperatura ¿no es cierto? no muelo o lo pongo en otra temperatura puedo transformarlo en hilo ¿no es cierto? de la botella yo lo puedo transformar en hilo y eso puedo hacer prendas de vestir hay una empresa aquí en el Ecuador que lo hace que es Encador él coge todas las botellas de PET esta empresa más o menos demanda 800 toneladas de botellas de PET por mes ¿sí? las hacen chiquitas tru 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 em reprocesamiento con temperatura ¿sí? y pues empiezan a hilar el PET y hacen hilos te ponen te ven te trato por eso te hacen fibras ¿de acuerdo? y te lo pueden transformar en ropa como la que estoy colocado yo en este momento que me hace un poquito de frío ¿de acuerdo? entonces esto fíjate que el desarrollo fue ya te digo a partir de los años 50 del siglo anterior y pues imagínate una cantidad de grupos de químicos trabajando sin miedo en esto hasta que dijeron mira las propiedades físicas de este polímero que hemos obtenido están bastante buenas porque es muy es muy fácil moldeable maleable estrusable se puede hacer hilos sin problema entonces aquí tenemos una cantidad sin miedo de de posibles y ese es el polímero que va digamos como triunfando pueden hacer otras mezclas evidentemente del ácido teretálico con otros alcoholes y no obtienes la misma la misma el mismo resultado ¿sí? este es un este es un polímero que ya te digo que es muy conocido otro de los de los de los que son muy conocidos del famoso CODEL ¿sí? aquí tienes es un poliéster también tú podrías decirme cuáles son los monómeros de los cuales está está hecho este poliéster ¿qué qué componentes son? alguien por la lección siempre que les ofrezco cosas puntos capaz que se 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 animan pueden decirme los polímeros chicos del CODEL podría ser el ácido teleftálico y el y el tile glicol no ese es del PET fíjate este es del ácido teleftálico aquí está viendo la molécula aquí está el ácido teleftálico muy bien aquí está el residuo del ácido teleftálico perfecto y ¿cómo se llama esto de acá? podrían darle un nombre podría ser el glicol etilénico etilénico no etilénico tiene dos carbonos este es de etilénico no tiene este ciclo grandote la mitad ¿qué nombre de yupac le darían este alcohol? esto es orgánica uno aquí les dibujo el alcohol uy que ves que me está saliendo pésimo el ya bueno imagínense que aquí tienen un hidrógeno el alcohol y aquí tienen el otro hidrógeno del alcohol ¿qué nombre le darían a este alcohol? yupac ¿no? porque puede tener un nombre tradicional pero dime el nombre yupac de ese alcohol de ese diol podría ser el parametil diol parametil diol no yupac un nombre un nombre yupac de eso que les enseñó la doctora Vicky a nombrar los dioles o los alcoholes con dos ohs no el tradicional sino el el nombre yupac el nombre de este alcohol sería uno uno cuatro metanodiol ciclohexano metanodiol ciclohexano si le mejoras la forma de de darle el nombre podría ser uno coma cuatro di metanol ciclohexano no es que está no pues está un poco raro ese nombre ¿no? uno coma cuatro hidroximet di hidroximet ciclohexano me suena mejor porque esto es uno es un hidroximet ¿sí? uno coma cuatro di hidroximet ciclohexano si si se acuerdan de la nomenclatura de química orgánica uno ¿no? la nomenclatura yupac ciclohexano pero esta sería una forma otra manera nombrándole como cadena principal a uno de los alcoholes alguien ¿sí? 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 o si les pregunto el nombre IUPAC del ácido tereftálico ¿qué me dicen ustedes? no me dicen nada ¿alguna persona? sería el ácido benzeno 1,4-dicarboxílico para el ácido tereftálico muy bien me dio la garganta me dio muy feo la garganta y el nombre del alcohol dejémosles eso para la prueba el nombre de este alcohol necesito un poco de agua se me secó la garganta ay perdón chicos ok otro de los que son súper famosos de los polímeros del crecimiento escalonado son las poliamidas poliamidas ya te dice más o menos cuál es el qué deberías hacer reaccionar para tener una poliamida muchas amidas ¿qué deberías hacer reaccionar entre sí? ¿o de qué grupos funcionales puedes tú obtener una amida? se reaccionan diácidos con diaminas aminas con ácidos correcto ahí lo tienes es una poliamida vale entonces también es una es una poliamidización porque por este growth nos hemos crecido escalonado y la primera patente que aparece de estos buenos amigos es 1933 gracias a Dara DuPont ¿sí? la primera patente que aparece es en 1933 gracias a Dara DuPont en el cual ellos obtienen el nylon 6-6 o el nylon 6 que es el que está dibujado aquí ¿de acuerdo? y esto empezó a revolucionar pues la 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 industria textil y de las primeras cosas que se hicieron con el nylon fueron las las medias de nylon que les conocen hasta ahora las las damas ¿no es cierto? medias de nylon pero no fue en 1913 sino ese estallido empezó en 1940 porque al inicio de 1913 no tenía mucha idea qué hacer con esto con esta con esta fibra que sacaron ¿de acuerdo? entonces aquí les pongo unas lecturas además de que les pido que le debo una lectura a la patente de Goodyear para que vean cómo lo escribía en 1837 las patentes y cómo él describe cómo funciona la vulcanización por eso de colocar azufres aquí les pongo por ejemplo fíjate estos tres documentos que están bien bonitos por ejemplo el documento de 1988 te da toda una historia de cómo la Dupont encuentra el nylon 6C es decir aquí en clases rapidísimo es decir se parte del caprolactam pero de esta mira el proceso de iniciación propagación terminación la temperatura de 250 270 grados centígrados y pues usted va a tener un polímero que le vamos a llamar nylon y ya con esto vamos a hacer medias se lo puede decir súper rápido pero el documento del 88 que les pido que le den una revisión ustedes chicos es súper completito y te da la historia a detalle de cómo se obtuvo esto y también les puse las dos patentes de Dupont la de la polímeros lineales de condensación patentado en 1931 el proceso y luego lo que algo algo que llamaron la fibra sintética en 1938 ahí están las patentes en las cuales te describen a detalle esa es la cosa interesante de las patentes que no está nada secreto ahí no está nada secreto en las patentes te describen a detalle los equipos y los procedimientos que se utilizaron para para obtener esto entonces ya te digo poliésteres pueden mezclar ácidos con alcoholes o con dióles diácidos con dióles o ácidos con alcoholes pero son preferidos los que son diácidos o dióles porque así tienes grupos funcionales con los cuales va a ir aumentando el tamaño de tu cadena del polímero y lo que tienes son amidas poliamidas la más famosa es el nylon y también se busca de que sean pues ácidos dobles o áminas nobles para que puedas tener más puntos de la cadena y seguir creciendo lecturas que complementan esta parte el nylon es una poliamida y nylon usos es una de las piezas de los polímeros más digamos no más antiguos sino de los que más explotaron y más versátiles es en el siglo XX a partir de la mitad del siglo XX nada que ver con ciglidinata porque son polímeros de condensación son polímeros de escalonado entonces telas transparentes de nylon alfombras hechas con nylon piezas de automóvil moldeadas también de nylon cierres de velcro nylon ¿de acuerdo? entonces fíjate la cantidad de industrias que se vieron transformadas literalmente por esto del famoso nylon ¿vale? y hablando de esto pues llegamos a otro tallercito ¿ok? pero este taller este taller tiene una modalidad diferente de de ser calificado este taller se realiza tiene dos notas es una nota que sale de la autoevaluación que se van a hacer ustedes en función de la rúbrica y otra calificación que sale de algo llamado coevaluación que es decir la calificación que les otorgan sus compañeros ¿de acuerdo? entonces tómenle una capturita de pantalla esto del taller de nylon les voy a les voy a dar para que lo realicen esto por lo menos unos 15 días más después del taller que les envié el día de ayer de Sigler y Nata del trabajo de Sigler y Nata ¿no? eso lo tenían por el 16 de agosto o creo que una semana más podría ser ¿sí? o dos para que lo hagan bien ¿sí? déjame ver el calendario sí podría ser tranquilamente hasta el 30 de agosto ¿de acuerdo? y la idea es esto ¿no? dice lleva una búsqueda en el internet aquí sí ya les dejo en libertad de las fuentes que ustedes busquen en el internet ¿sí? para encontrar más información al respecto del nylon y fibras sintéticas y responder a las siguientes preguntas ¿sí? entonces hay dos preguntas respecto a la historia del nylon la primera es ¿cuándo fue la primera fibra sintética pues hecha? y ¿cuál fue el primer producto que ya fue que salió al mercado hecho con nylon? ¿de acuerdo? entonces las respuestas deben ser súper concretas chicos es decir no no letanías enteras sino ¿cuál fue la primera fibra sintética viable que tuvieron las empresas tal? ¿de acuerdo? ¿y cuál fue el primer producto que se comercializó de nylon tal? o sea dos palabras ya está el tal o la cual para las respuestas de estas preguntas no entrar ahí en 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 divagaciones no lo primero que se o sea no sino ser concretos en las respuestas ¿de acuerdo? luego vienen dos preguntas al respecto del señor Wallace Hume Carotens que es respecto que se le considera como el padre de nylon ¿de acuerdo? entonces fíjate lo que pone antes de hacer nylon el señor Carotens y su grupo trató de usar poliésteres para fabricar fibras que sean viables para poder ser vendidas ¿de acuerdo? ¿cuáles fueron los problemas que tuvieron con los primeros poliésteres? o sea ¿por qué esos primeros intentos de este grupo de investigación del señor Carotens no es cierto pues no dieron resultado pues ahí viene la respuesta concreto dos, tres líneas profe pasó esto tal ¿qué problemas tuvieron los poliésteres de estos? tres, cuatro líneas fíjate es una línea ¿qué digo una línea? son dos dos palabras o tres tres palabras aquí tres palabras acá para responder esta pregunta esto digamos que lo hacen en tres líneas ¿sí? y la segunda pregunta para esta del inventor de nylon es ¿cuáles son las ventajas que tienen las poliamidas sobre los poliésteres? o sea ¿por qué una poliamida tiene más ventajas que un poliéster? aquí también unas cinco líneas ya podrías dar la respuesta a esto ¿sí? entonces y luego tienes un tercer apartado que es el legado del nylon ¿de acuerdo? ¿cuál fue el por qué el nylon fue importante para los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? dos líneas también ¿no? aquí nada más de esto hay que ser súper concreto chicos y les pongo esto el número de líneas para dar respuesta a esto para que evites el copy paste como aquí les pido que lleven una búsqueda en el internet ¿verdad? ya les doy aquí una pista en los en estos documentos que les pongo aquí de lectura ¿sí? es una buena pista para empezar esto de aquí porque si es que tú pones estas preguntas directamente en el internet te salen diez mil páginas que no tienes todo el tiempo de leer pero ya te doy una una pistita por aquí ¿no? ¿vale? ¿cuáles han sido los usos del nylon después de la Segunda Guerra Mundial? ¿qué es el Kevla y el Nomex? ¿y para qué ellos son usados? ¿para qué se usan estos polímeros? esto de aquí ¿cuáles son los usos de nylon después de la Segunda Guerra Mundial? dos líneas en lo que es Kevla y Nomex que sean polímeros de nueva generación siglo XX también ¿de acuerdo? aquí unas diez líneas cinco líneas por cada uno de estos y a ver ¿cuál es el proceso que se usa para fabricar el nylon y que y que este tiene todas las propiedades y que con este alcanza todas las propiedades por los cuales tiene su valor ¿de acuerdo? aquí unos cinco unas cinco diez líneas aquí para esta cuarta pregunta ¿de acuerdo? entonces ya te digo prepara un documento para enviar un documento que vas a enviar al apartado del taller que está puesto en la aula virtual y esto va a tener dos calificaciones la primera calificación va a ser una auto evaluación que hagas tú mismo de tu trabajo y la otra calificación es una calificación que sale de tus compañeros es decir de manera aleatoria lo que hace el sistema es distribuirles el trabajo entre ustedes es decir cada uno de ustedes les califica a tres o cuatro compañeros tú sabes a quién calificas pero se sabe quién califica y a quién le calificas ¿vale? y en la nota de esto salen notas ponderadas de las auto evaluaciones y las las auto calificaciones y las calificaciones de tus compañeros ¿de acuerdo? y esto te digo tranquilamente unas semanas después para el 30 de agosto se puede estar entregando esto sin ningún problema ¿sí? y esto ya se lo puede habilitar en el aulita virtual ¿sí? espero que hayan hecho una captura de pantalla las preguntas estas de la de la el nylon ¿no? vamos a ver química orgánica unidad 2 por aquí estaba taller ah sí ayer te mandé polisetileno y polímeros conductores perfecto y aquí está historia y futuro del nylon que hay que activarles esta este trabajo y como te digo esto para que lo hagas tranquilamente hasta el 30 de agosto no pasa nada editar ajustes vamos a ver expandir todo debe estar aquí ya todo realiza una búsqueda así aquí están todas las preguntas ya colocadas en castellano ¿verdad? se les califica con rúbrica calificación por el envío ok calificación para aprobar la entrega en límites 14 con lo que lo aprobamos ustedes calificación de la evaluación si mira entonces como ves son dos notas calificación de la evaluación y esto sale de tu auto evaluación y la evaluación que hacen tus compañeros aquí están las instrucciones para el envío déjame ver si estamos aquí en las líneas si consideramos máxima fíjate una extensión máxima de dos hojas de respuestas considerando todo lo que te decía aquí con el marcador ¿vale? ya un texto en línea activo adjunto debe estar enviado en pdf máximo uno pues esto está muy grande aquí le vamos a poner una mega sí, sí, sí una mega máximo para subir a tu del documento ¿sí? aquí está la tres compañeros del curso la conclusión disponibilidad aquí estamos muy bien entonces verás te voy a hacer disponible esto para que lo entregues desde el 16 de agosto ¿no? desde abierto para envíos desde el 16 correcto de agosto del 21 a las cero horas ¿sí? y fecha límite de los envíos el 30 ¿no? a las 11 de la noche cambiar a la siguiente fase la siguiente fase o sea en todo durante todo este periodo de tiempo tú puedes enviar tu trabajo ¿de acuerdo? porque mira abierto para envíos fecha límite para envíos ah no pongámosle abierto desde envíos sí desde el 26 más o menos para que tengan tiempo y límite 30 vale perfecto entonces una vez que se completan los envíos se cambia el taller a la siguiente fase que es donde tú empiezas a evaluar te haces la auto-evaluación y evalúas a tus compañeros esto ya lo tendremos que hacer en septiembre ¿no es cierto? abramos la evaluación desde el 1 de septiembre ¿sí? a las 0 horas ¡pum!